En la cama Baja este mal-cohillo de ultra la de traje No lo voy a traer la plata en traje Hehehe Ciento No pero te estas haciendo mucho tampoco ¿Cómo es bueno? ¡Qué rojo! ¿Va a poner un costacito de nada? ¿Se murió de una? ¡No aguanto en un segundo de una batalla! ¡Ese tipo me entró de una! ¡No, vio que yo le pegue 95! ¡Ese tipo me entró de una, mero! ¡Ese tipo me entró de una, mero! No, tal vez porque saltó y me cayó de una, pero... ¡Dios dólares! ¡No puede ser producto! Un chingo de artistas dejan en la cocina con putas bien buenas. ¡Yo viajo con gorditos! ¡Poncho ya no! ¡Ah, bueno! ¡Poncho ya no! ¡Bajate tú! ¡No me acuerdo! ¡Franco! ¡Te doy 10 dólares! ¡Si te avientas a la nieve de panzazo! ¡De panzazo! ¡PPS! ¡Gunto ficticio! ¡Ah, pero no puedes robar, público! ¡Te estoy grabando! ¡10 dólares! ¡No puedes robar, público! ¡Te estoy grabando! ¡10 dólares! ¡No puedes robar, público! ¡Te estoy grabando! ¡Están recibiendo! ¡Franco! ¡Suscríbete! 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 ¡Franco! Es que son mamagüedos Les digo, cubran, si no se cubren Esos pedazos de mierda Para que me den tiempo de poder disparar Esos pedazos de carambú No, ahí viene la de gente Y viene gente rebuena, bro Esos skins son de gente pro Es que se dejan meter presión Juntos, perras, juntos Me llegaron, me llegaron Dame, escúrame Maté a tres ahí, güey No, espera Maté a la última, falta uno, falta uno Maté a la derrama No, maté a la derrama Cúreme, cúreme, jefe Oh, no, maté a la gente Me no sé reucitó, bro No, 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 no Jefe Jefe Jefe, what's going on? No, 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 me está acusando No, 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 me está acusando No, 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 me está acusando Esa mierda Si se va a morir, muera, si ya Muera, si Pare, es una marxita muerta, Diego Yo estaré, teniendo un poco Estaré, me insisto Alguien que me parto de la presión Debe ser el mal derrama, bro Debe ser el mal derrama, bro Yo le empecé a dar por todos los lados De ese rifle rapidísimo Guay Y el tiro que vaya atrás Yo le dejé morir Hola, no te puse ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo a mí? Que lo cogieron ahí Que fue el conejito de invierno Le dieron la violada Pero si no era así Por eso no sobrevimos Se le hubiera tirado la carna Yo creo que no entiendes a led Cómo lo mataron Si estaba Ni estaba afuera No, pero estaba con la cabeza Digo que el mal snipido Y yo subí la cabeza No, miga Es que te mató el snipazo Marica, me se te recalzaba Yo fuera aquí No, salió domingo No, no, no No, no Lo perdí Sí Algarرا Tú solo vas sobre la cabeza Y boom Ya Sí Es correcto Cuidado Guárdalo Sí No, no No, no No, no Eso No 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 Ella es una reina Quiero que te enamores Pero tiene la de gripa Ay me quite la de tira que un pendejo David huyó eso si, que decepción Si no me sale un pro lo gano Pero es que me sale gente re pro A lo viñero La gente me ataca Los pro como que saben que esta katana Es de gente pro Mi ataca de un ami primero No vamos primero por el líder de esta katana Pero David esta viendo como se hace Ya esta cogiendo a Natali No se que esta diciendo No lo escucho Elit Que esta diciendo esta tratando mal Esta raro El piro tiene que aprender a estar en la banca El piro tiene que aprender a estar en la banca El piro tiene que aprender a estar en la banca Siempre puede mirar lugar amigo Y van a mirar Papi hasta Dígale que hasta a mi me toco chupar banca mucho Cuando estaba en un equipo inferior Cuando empece en mis equipos inferiores Yo chupaba mucha banca Y una vez me dieron la oportunidad Y una vez me dieron la oportunidad de irme a un squad entero Esa fue mi primera vez que empece a dar como a conocer Soy re malo Escucho bueno Que soy re bueno Si hay gente mejor que yo pero Si tu consideras que soy bueno Es como una lago gracias ¿Quieres ver algo bueno o no hay? El piro me voy a expectar El piro me voy a expectar El piro me voy a expectar Digámosle que es un chico No constante Digámosle que es un chico Tiene sus días Chistoso Mire, mire donde es bien atras El chistoso Por ejemplo ahí ya El chico Tú va. T castillo Calme de acá Venga Déjร準 por aquí hay un cromo dentro Entre esta vainao Porque hay un cromo ahí Yo no sabía que había un cromo ahí No te puedo ¡Suscríbete al canal! Toma este nota de ahí, ¿no? Mira, todos los critiques mientras... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Puera, pise, joder! ¿Y sabías que lo mató porque estaba detrás de él? ¡Puera, pise, joder! 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 ¿Ya escuchaste? No hay ebria, que te cano al palio Papi, tenemos guerra Ufff Le quité, le quité 65-1 Le quité 65, está en la sur Tira que la mierda Si la casa de 65, a la mierda Si quieren poner la prueba, venga, vengan pa'ca Si quieren poner la prueba, vengan pa'ca Vengan pa'ca, si quieren poner la prueba, vengan pa'ca ¿Quieren poner la prueba? A prueba, a prueba, se puede venir a prueba Ok, acá están, acá están Acá están, acá están Acá están Acá están, acá está su prueba, acá está su prueba de oro Acá mierda acá al lado sól un un acabaco ¿Tiene la mano? ¿Tiene la mano? Huelvo un tiro No hay gente ¡Uy no dispara! ¿Tiene la mano? ¿Tiene la mano? David, ¿cogiste nota? Ahana, ya peleando en tilte bro ¿Tiene la mano? ¿Tiene la mano? No, yo lo tengo que dar No, te vayas a irtear, papi Escareverga Escareverga Es un Tinal no sabría Vamos, vamos, fuck it, yo no aguanto ver las peletas Están ahí Se bajaron Uff, que sea en blanco, hay uno que sea en blanco, hay uno que sea en blanco Estoy contigo, James ¿Tiene uno? Hay otro que se bajó, ahí se bajó otro I got one Hay otro que abajo Hay otro, hay otro, hay otro ahí, cuidado Nice, curate, curate Ah, es que ahí viene Están recuperando el sitio, andame Where is he? Saca, saca Acá abajo Acá metido No, lo dejé a un tiro, lo dejé a un tiro Lo dejé a un tiro, lo dejé a un tiro Están tiros, están tiros, están tiros No, no, ya daré un tiro Desc arrow Ma del camino Dale, eso es un asco Está nervioso Déjame, déjame el útil, te necesito fullness Necesito una madera bro No, cago la escopeta De una sent Nigeria No necesito una, cerramos先 Lo tomará la escopeta Detalmá la madera, tedoors La valuable es el que? Yo tengo, yo tengo uno, yo tengo otro Que hay una escopeta Dame, 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 dame. Aquí están, ahí están. Ya, ya, ya. Toma, acá hay más barata. También tómala. ¿Quién quiere más de mí? 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 Ahí, deje la otra, ahí, deje la otra. Ahí, deje la otra. Ahí viene gente. ¡Gente, gente, gente! ¡Gente! Ahí están. ¡Balas, balas! Hay gente, hay gente. Yo ya tengo balas. Acá hay gente, acá hay gente. Sí, pero está en un scrimmage. ¡Alice, ¿por qué rompe? ¡Ah! Estúpera, blanca. Ya, está muerto. Papi, ya, listo. Ahí me rompe, ahí tengo un ritmo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Vamos, venga, venga. ¿Quieren poner zapreo? ¿Quién tiene más? ¿O no? ¿No más preo? Ya, ya hay mucho, ya hay mucho, ya. ¡Ah, no, no! ¡Bien, no, no! ¡No más preo! ¿Sí, qué brinquito? ¡No, no! Saca, saca, saca. Tiene menú de globos. Me parece el tipo. Ya, me pone un cardíaco, venga. Me parece el tipo. ¡Sí, si se mata el enfermo! ¿Qué es el tipo? ¡Vámonos vamos a matarnos! No, no, no! ¡Es una carnicería! ¡No! 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 ¡Mira, mía! ¡Cállate, mate! ¡Uy! ¡Tiene más gente! ¡Están encima! ¡Están en close! ¡Están en close! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Está aquí arriba! ¡Está conmigo! ¡Ahí no incluo re fácil, bro! ¡Venga! ¡Están conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto! ¡Cuánto, papá! Granadas, granadas, granadas No, estoy jugando mucho, estoy en otro nivel ¡No, estoy en otro nivel, papá! Granadas, granadas, cúbrese, cúbrese, cúbrese ¡Están cogiendo en este nivel! ¡De locos! ¿Quieren más pruebas, piro? ¡No, ya no más! ¡David, dejé coger nuestra! Necesito material ¡Venga, pero no se queden quietos! ¡Este piro! ¡Se queda quieto como... ¿Quién más que el suyo? ¡No, no! ¡Venga, aquí tiene rockets! ¡Necesito rockets! ¡Mira, mira! ¡Este tipo como se queda quieto! ¡Este tipo como se queda quieto! ¡Este tipo como se queda quieto! ¡Oye, claro, no se queda quieto! ¡No, no tengo más rip! ¡No tengo más rip! ¿Tienen launchpad? Tengo launchpad, sí, sas ¡Acá, acá están, acá están! ¡Tengo seis launchpad! ¡Toma, James! ¡Toma, James! Ok, hay uno acá ¡Dame, dame, dame! ¡Hay un tipo ahí, hay un tipo ahí! ¡Cuidado! ¡Está solo, creo! ¡Acá hay, acá, acá hay un tipo, bro! ¡Vamos a pelearle! ¡Si no podemos, nos vamos! ¡Se está yendo en cuerdita! ¡Se está yendo en cuerdita! ¡Ah! Yo voy, yo voy por ellos ¡Es una prueba de dios! ¡Están ahí! ¡Están ahí metidos, bro! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it alive! ¡Están acá metidos, bro! ¡Si tienen metales, no da nada! ¡Ya, man! Tommy! ¡Neil, en mãos, mamos! ¡T ס ¡Ahí, ¡ahí otro! ¡Ahí otro, 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 otro! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Túろ! ¡Me tiro! ¡No más! Quércillo ¡Está ahí entre, Uh bears! ¡Está ahí caterPro! ¡Está como, a pone! ¡Está como, a pone! no llego mas gente no llega gente en launch mira se piro bolo con un miralo lo recuperaron me van de atras de arriba de la montaña de arriba de arriba jeff vamos a presionarlo oh me quité toda la vía mira que quiere el chocho viene por ese tipo donde esta? se bajo me quité 64 esta conmigo esta arriba de nosotros bueno voy como a pony si 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 ya lo hay ya lo hay cubre tío igual hagan estoy todo detras de ellos ah easy kill ah y a uno le deja un tiro bro ah y a uno le deja un tiro bro eso el otro va a volar al tiro lo van a curar al otro volo lo mate lo mate vamonos me pego me pego sal tiro sal tiro sal tiro va a tomar un mini me alcanza a tomar un mini eso es por nosotros es por la partida esa que nos hicimos sabes por favor voy 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 me alcanza a tomar un mini no vayan búsquelo búsquelo voy 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 alla subida la montaña voy a ganar el high gram tu harán uy que que partida coja el low gram Mira donde se va a cerrar esto Perfecto Hasta ahí, creo que está ahí arriba Cisas, ¿no? Era un tipo de una nieve Yo me acuerdo que era un tipo de una nieve Estaba disfrazado de nieve Ay papi, tengo 7 fogatas, la podemos ganar Mano, eso ya gané la cuerpo Papi, tengo 9-9 todo Bro, le hice re bien, le hicimos re bien ¿Cuántas llevas tú? Está subiendo, está subiendo Yo hice 9 muertes Yo tengo glider, bro, voy a cerrar Bro... 19 kills, bro, entre tú y yo Porque este equipo no... ¡Eeeeh! ¿Qué es lo que tomo? 9-8 9-8 papi Espera, espera, la guardo No, no, deja ¿Estás bien?